Soy presidente de Rotary Club Parana Plaza, estamos realizando en el club social este desfile show solidario donde cumplimos con los proyectos que durante un año presentamos en el club que es ayudar y hacer beneficios dentro de la comunidad, tanto como en educación, como en salud y también a los hospitales, a los centros de salud, mejorando la tecnología de los mismos para que en el tiempo ayuden a muchas personas. Nosotros nos reunimos en el Hotel Círculo los días lunes a las 21 horas. Si quieren participar de nuestras reuniones sería muy interesante contar con aquellas personas que les guste hacer solidaridad. ¿Cuántos socios son? Tenemos ahora 30 socios. Bueno, muy felices con esta actividad de domingo. Sí, muy lindo y la gente colabora muchísimo tratando de ser un evento solidario donde una tarde de domingo vienen a pasar un grato momento. Hemos ayudado con una subvención global al Hospital de Niños San Roque para mejorar la tecnología de oftalmología. Eso ya está, ya se ha realizado la subvención, ya prontito a comprar el equipamiento. También hemos ayudado a Casa Lázaro que se recuperan niños de adicciones. Hay 30 internos y colaboramos con un proyecto que el arzobispado está haciendo una ampliación. Y nosotros hemos colaborado con material de sanitarios y griferías para también hacer dos nuevos sectores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!